¿Tú fuiste a buscar a tu padre? Esas dos personas que estaban encapuchadas. Capuchadas. Estaban encapuchadas. Yo no los reconocí. Yo solamente reconocí la voz de uno. Cuando yo dije, yo voy a un gacolín y ahí como me pegan el tiro. Yo lo que sé, yo doy la vida por el papá mío. En el que quiera que esté, yo doy la vida por el papá mío. Date cuenta que me pegaron un tiro porque saben que yo no estoy metido en el. Si ven como me tienen aquí, ven, esposado. Si yo sabe nada. Y si llevan a la mujer mía también presa. La Policía Nacional en esta dirección regional la ve en el caso donde resultó herido un señor de 71 años recién llegado al aeropuerto en un supuesto atraco presuntamente planificado según las investigaciones por su propio hijo y su yerna. Se trata de la víctima el señor Luis Geraldo Abreu, dominicano de 71 años de edad, residente en el sector Las Chancletas, distrito municipal de Cayetano Germosén, provincia de Espaillat. El herido fue despojado según versiones de la suma de aproximadamente 10 mil dólares en un hecho que según estas investigaciones fue planificado por su propio hijo y esposa de este, yerna de la víctima. El nombrado Carlos Manuel Abreu González, alias Carlito, dominicano de 37 años de edad, quien planificó junto a su pareja la nombrada Lady Luz Aracena Rosario, alias Lady, quienes se combinaron con otros elementos para cometer el presunto atraco en perjuicio de su pariente. Su complicidad consistía, aparte de la planificación, en dejar la puerta abierta para que los atracadores que ellos buscaron y con quienes se combinaron pudieran entrar y despojar a la víctima del dinero que traía. La Policía Nacional profundiza las investigaciones, a su vez, activa la búsqueda y localización de otros implicados en el caso, mientras que por el hecho están detenidos alias Carlito, hijo de la víctima, y alias Lady, yerna de la víctima que resultó herida en el caso.